¿Qué es la felicidad? ¿Podemos ser plenamente felices? Y si es así, ¿cómo acercarnos más a la felicidad plena? Precisamente fue la felicidad el tema del que empezamos a hablar Diana y yo por Instagram. Y después de esto, decidimos hacer un vídeo. Llegaba el momento de juntarnos de alguna manera. Entonces aprovechamos un viaje a Burgos, que nos quedaba a medio camino, para grabar. Y en Burgos las benedictinas nos acogieron muy bien y pusieron a disposición todo lo que necesitábamos. Y no grabamos un vídeo, sino dos. Uno para mi canal y otro para el suyo, que ya está publicado y que podéis ver después de este. Os dejo el enlace en la descripción y al final del vídeo. Además, el suyo está dividido en dos partes. La segunda parte se subirá en unos días. Dicho esto, empezaremos acotando qué es eso de la felicidad. Creo que el primer paso para grabar sobre la felicidad, y más si queremos acercarnos a esa supuesta felicidad verdadera, es acotar un poquito de qué estamos hablando, qué es la felicidad. Yo creo que la felicidad se podría relacionar con el estar bien, a gusto, pleno, tranquilo. Y tiene mucho que ver con estar disfrutando el momento presente. Yo creo que cuando nos vamos al futuro, o estamos pensando en problemas que al final no es el aquí y el ahora, perdemos la felicidad. Sí, es un buen punto. Porque efectivamente, si nos vamos al futuro, nos agobiamos. Y si nos vamos al pasado, empezamos a revolver por ahí. Aunque a veces podemos ser felices recordando cosas. Ya, claro, también, también, también. Claro, pero como recuerdo, sí, pero no como un repasar historias así que no nos puedan demasiado. Sí, quizás yo también haría coincidir la felicidad con el estar bien aquí y ahora. De hecho, si nos fijamos en el momento más feliz de la última semana, del último mes, del último año, siempre han sido momentos en los que has estado presente. Claro, porque si estamos grabando este vídeo o estamos en la clase de la facultad hace una hora y estamos pensando en otras cosas, pues al final ni estás donde estás, ni estás en el otro sitio y estás como dividida. Algunas personas lo pueden identificar, quizás nosotros también, en algún caso, con la consecución de deseos. O sea, estoy consiguiendo lo que quiero. Hay gente que dice que la felicidad la relaciona con el progreso. Es decir, con que tú veas que estás avanzando. Por eso el tema de tener metas o tener objetivos está bien, porque te mantiene como motivado, pero sí que es cierto que cuando las alcanzas, a veces como que te desinflas, ¿no? Y ahora qué, ahora qué, vale, quería, me da igual que sean cosas materiales, que no, ¿no? Quería esto y cuando lo consigues es así, ¿ahora qué? Y realmente el tener siempre como esa sensación de progreso es como también lo que se suele relacionar con la felicidad. Y yo estoy de acuerdo en cierta medida, ¿no? Y progreso puede ser en muchas áreas, ¿no? Porque si pensamos en que nos hacemos mayor y dices, joder, cuando eres mayor ya, ¿en qué progresas? Eso estaba pensando yo. Pero no porque, joder, pues puedes, yo qué sé, otros tipos de progresos en la lectura, en aprendizajes, en... Creo que sí. O en el de vivir el presente. Porque, claro, una persona mayor que ya está muy limitada a nivel físico y quizás estima bien a nivel mental, pues le queda vivir el presente. Dice, vale, este es mi cuerpo ahora, esta es mi realidad ahora, voy a aprovechar lo máximo que pueda, voy a estar, pues voy a aceptar también. Quizás la felicidad tenga mucho que ver con la aceptación. Sí, sí, sí. Pero cuando nos pasan cosas malas, yo creo que es, por un lado, aceptarlo, y en otros casos es también aprender a vivir con ello. Porque hay cosas que nos pueden pasar que consideramos que son negativas y no simplemente las aceptas y pasan, sino que van a estar ahí siempre. Y no te puedes librar de ellas. Entonces, dejas de luchar contra ellas. Aprender a vivir con ello, ¿no? Son cosas que no se van a ir. Y eso también yo creo que nos ayuda a estar tranquilas y a estar en ese estado de más felicidad o de más plenitud o de estar más a gusto con lo que hay. Quizás tiene que ver con quererse a uno mismo. O sea, porque si estamos aceptando, podemos aceptar muchas cosas, ¿no? Pero si estás aceptando un problema o una limitación o una enfermedad, pues es como abrazar tu realidad. Sí, que es lo que se malinterpreta muchas veces, ¿no? Que aceptar no es rendirte. Es aceptar que está ahí. Esto es como si tú te cortas cocinando el dedo y dices, vale, te duele la herida y está ahí, pero la aceptas y como la aceptas, pues actúas, pues me curo, lo que sea. Sin embargo, por ejemplo, heridas emocionales, a veces no las aceptamos. Y es como, a ver, acéptala, que eso no quiere decir que te vayas a quedar ahí tan tranquilamente, ¿no? Simplemente te va a permitir actuar. Que dejas de sufrir. O sea, en el sentido de que no luchas, vale, pues yo soy así o tengo este corte. Pues lo tengo y punto, y no se va a curar. Vale, luego yo me podré echar una cosa u otra, pero tengo que aceptar que esté mejor, esté peor, supure o no supure, el corte va a estar ahí. No me voy a quedar así mirando a ver si crece el dedo. Eso es, eso es. Yo creo que la aceptación es clave también de la felicidad y es lo que más cuesta, ¿no? Pero es cuando estamos siempre protestando, luchando, ¿y por qué a mí? Pues es muy difícil ser feliz. ¿Por qué a ti? Pues bueno, a ti esto, pero al otro otra cosa, no te vas a librar. Y muchas veces aquellas cosas que nos han hecho daño o que hemos tenido que aceptar, con el paso del tiempo luego decimos, qué tontería. O sea, o en el momento no fue una tontería, pero ahora mismo es que no me acepta para nada. Sí, eso también, ¿no? Es cuando te pasa algo, es como, qué importancia va a tener esto dentro de un día, de una semana, de un mes, de cinco años, ¿no? Y bueno, y al final ahí también ves un poco la pequeñez de ciertas cosas y también en otras veces el crecimiento que tú puedes tener como persona. Porque a lo mejor sí que es cierto que cosas que hace tres años te parecían un mundo, ahora te parecen una tontería. Y eso también tiene que ver con el crecimiento que podamos tener. En el tema de aceptar debilidades, aceptar cosas que nos ocurren, también entra un poco el tema de la felicidad y la salud. O sea, una persona enferma, en principio nos puede parecer que es más infeliz. Podemos suponer que una persona enferma de cualquier cosa, o sea, estoy pensando en la salud física, pero puede ser tanto una gripe como una cosa prolongada. Es quizás menos feliz. Porque yo reflexionando en esto, en el tema de la felicidad y la salud, o sea, me refiero a una gripe que mucha gente puede decir, qué tontería, sí, claro, pero yo tenía una gripe y ese tránsito de estar bien a estar reventada, aunque no tengas nada grave, y el por qué a mí y el tengo fiebre y el no quiero comer, también es una aceptación, es un ejercicio de aceptación, o de cambio de miras que tienes que hacer, tanto si es una gripe como si es algo más grave, que lógicamente hay enfermedades y enfermedades, pero que me refiero que el proceso también hay que hacerlo. Yo creo que hay cosas que nos quitan la felicidad y otras que nos dan felicidad. Y cuando estamos enfermos, yo creo que lo que nos ocurre es un poco eso, pasamos de un estado en el que estamos bien, aunque no lo valoramos, a estar en un estado mal, entonces como que nos quita la felicidad. Claro, cuando es una gripe o es algo que dura en el tiempo, pues bueno, lo sobrellevamos, pero cuando es algo que va a permanecer, ahí es cuando tendríamos que entrar quizás en la aceptación o en cambiar lo que tengamos que cambiar para ajustarnos a esa nueva realidad. Total. Pero tiene que ser complicado, la verdad. Al final, cuantas más cargas lleva una persona, también más difícil es mantenerte o sostener esa felicidad. Y yo creo que por eso a veces, digo, es muy importante el trabajarnos, para estar bien cuando estamos bien, para que cuando estemos mal, pues ya sepamos. Porque digo, joe, es que hay veces que estamos al borde del ataque de nervios, por así decirlo, y aparentemente las grandes cosas de nuestra vida están bien. Y dices, joe, y estoy, o más con ansiedad o con más tal, y dices, joe, y a grandes rasgos estoy bien, mi familia está bien, yo estoy bien, tengo trabajo, yo qué sé, están como los grandes pilares, ¿no? Bien, y aún así parece que estamos, que no nos da la vida. Y dices, joe, pues es que en el momento en el que pase algo grave, una enfermedad de alguien, no sé qué, que va a ser de ti, ¿no? Porque si cuando todo parece que está más o menos bien, estamos ahí al borde, entonces yo creo que es como muy importante decir, es que no puedo estar bien y vivir al borde, porque en cualquier momento sé que va a llegar algo, porque a todo el mundo le llega, y yo no estoy tocada. Quizás, bueno, es importante entonces el tema de parar, de saber encontrar tu espacio, ya sea en la lectura, ya sea en el silencio, en la música, o en la oración, en el caso creyente, y saber conectar contigo mismo, pues quizás todos los días. Sí, deberíamos, deberíamos. Y ese obligarte a parar, pues te obliga también a relativizar mucho, a decir, no, oye, a mí no me exijas. Sí, yo lo noto, yo también a veces, sobre todo últimamente, también escribir, ¿no? A veces tengo ahí una libreta, que escribes una página, y a veces no sabes ni qué vas a escribir, normalmente de cosas del día a día, pero escribes y luego, ni siquiera, o sea, no porque necesariamente tengas preocupaciones, sino porque te tomas el ratito, escribes un poco, o sea, esto, esto, pues tengo que darle caña a esto, tengo que hacer no sé qué, y acabas diciendo, bueno, no era tan grave, o sea, porque al final yo creo que en la mente todo da vueltas, porque como es abstracto da vueltas, y en el momento en el que te estructuras y lo organizas, está como más acotado todo, por eso muchas veces también dicen de que las emociones, ponerles nombre, porque es como, ay, me pasa algo y no sé el qué, y dices, vale, es ansiedad o es tristeza, o es, entonces ya le pones un nombre y ya es como, bueno, pues lo menos. Y muchas veces desaparece con el nombre, y dices, vale, si es tristeza, y por qué, qué me produce esta tristeza, ya vas ahondando, y ya cuando, Eso es, total. ¿Les podríamos decir que la felicidad es como una actitud, o es algo más profundo? La felicidad es una actitud, yo creo que la actitud es importante para tener felicidad, yo creo, y no ha salido esta palabra, y creo que es muy importante, el estar agradecidos con lo que tenemos, porque todos vemos personas que, lo mismo, pueden tener de todo, que también esto es muy peligroso desde fuera, porque desde fuera puede parecer que alguien lo tiene todo y no sabemos lo que esa persona pasa por dentro, pero sí que es cierto que a veces nos da la sensación de que si no valoras lo que tienes, ¿por qué la vida te iba a dar más? Y estás como exigiendo, lo contrario de agradecer sería exigir, y claro, si a mí me lo tienen que dar todo, me tiene que salir todo bien, me tiene que llegar todo de fuera, es como, bueno, ¿de quién eres Señor? Y ya que estás tú aquí, por ejemplo, la gente cuando va a misa o cuando acude a Dios puedes ir a pedir o agradecer, ¿no? Y me imagino que la mayoría de la gente va a pedir, oye, cuídame esto, dámelo otro, no sé qué, y dices, joder, agradece también lo que tienes, ¿no? Y muchas veces con la respuesta ya tienes tú la respuesta, quiero esto en este momento y de esta manera. Pues no se puede pedir así. Si pides, confía, por lo menos. Y luego, ¿qué estás dando tú? Porque, ¿qué quieres? Imagínate, ¿quieres? Es que me da igual, que sea a nivel de dinero, a nivel de amistades, a nivel de lo que sea, ¿qué estás dando tú? ¿Está al nivel de lo que pides? Porque eso también, bueno, no tiene el tema nada que ver, porque estamos hablando con gente de hoteles y de clientes, ¿no? Y que hay clientes muy exigentes y luego muchas veces coincide que esos clientes muy exigentes son los menos respetuosos, los menos agradecidos, los que más guerra dan y es como, vale, puedes exigir como cliente, vale, pero ojo, tú tendrás que estar al mismo nivel de respetuoso con el resto, etcétera, etcétera. Y una cosa es exigir lo que es tuyo y otra cosa es exigirlo de una mala manera. O sea, es que exigir ya es una palabra... Claro, puedes pedirlo. Pele aguda. Yo cuando hice el Camino de Santiago te encuentras con frases pues que la gente va poniendo por ahí o en algunos... ¿Qué tramo hiciste? Desde Ribadeo hasta Santiago. Bueno, el caso es que me encontré con una frase que dice que el turista exige y el peregrino agradece. Entonces va un poquito en este tema que estamos hablando. porque el peregrino, bueno, pues todo lo que se encuentre está como de más. Sí que es verdad que hay peregrinos y peregrinos. Y hay peregrinos que se alojan en hoteles de cinco estrellas, ¿no? Pero el que va tirando de su mochila y se aloja en un albergue de seis euros, pues si tiene ducha caliente que no es muy habitual o que puede no haberla o si el dormitorio corrido en vez de cincuenta personas tiene diez, pues todo eso son cosas que agradeces y que valoras. Sí, es que el contexto también nos ayuda mucho a esa exigencia. Por eso muchas veces las personas que nacen en más pobreza o tal, luego es más fácil, no siempre ocurre, pero es más fácil que agradezcan todo lo que les llega. Y que valoran. Que cuando ya naces en un estado, bueno, y nos pasa a nosotros, yo no quiero hablar de más pobres o menos pobres, nosotros estamos en el nivel top de riqueza porque si te comparas con otros países, entonces ya estás en un estado, claro, ellos van a agradecer muchas cosas que nosotros no agradecemos que abras el grifo y salga agua, por ejemplo. Pero sí, y luego, claro, eso contribuye al entorno que creas, Cuando vas de peregrino el entorno que se genera dentro del camino es mucho más coherente a nivel de que la gente te saluda, a nivel de que dejas las cosas en el albergue y normalmente no desaparecen, o sea, todo se genera como esa coherencia que no la tienes en otros sitios. Con ese sentimiento de fraternidad, de decir, estamos todos juntos en esto que es un viaje que lleva su dureza y que tiene mucha carga espiritual independientemente de la creencia de cada uno porque mucha gente igual no es cristiana pero sí que lo hace con ese plus espiritual. Y cuando haces, por ejemplo, el Camino de Santiago o otras cosas similares es curioso que es como algo duro pero a la vez eres feliz haciéndolo y cuando lo acabas eres feliz recordándolo. Por eso hablaba yo creo que del progreso que no somos felices cuando ya lo tenemos todo sino cuando estamos consiguiendo cosas. De la exigencia de luchar por los sueños también de luchar por algo más. Y yo creo que por ejemplo en la sociedad de hoy en día yo creo que los tiempos difíciles crean personas fuertes y los tiempos fáciles crean personas débiles y yo creo que ahora estamos con una remensa de gente que somos muy débiles y que van a venir tiempos difíciles porque realmente lo tenemos lo tenemos todo y gente los niños de hoy en día aquí en esta zona en España es que se les da todo y es un poco como se lo puedo dar porque no se lo voy a dar porque le estás negando la oportunidad de conseguirlo de pedirlo de ganárselo de conseguirlo de estar más en la realidad. Vale si a ti te preguntas si eres feliz ¿qué dirías? ¿cómo lo fundamentarías? Bueno pues a ver claro si eres feliz estar por un lado ahora en este preciso momento ¿no? que dices bueno pues sí estoy haciendo algo que me apetece después de tanto tiempo nos hemos juntado nos hemos hecho tal claro a nivel de de estado a nivel vital digamos pues yo creo que ahí es cuando tienes como esos esos altibajos ¿no? de que yo creo que la felicidad lo que tenemos que conseguir es como que sea una línea plana no muy plana porque eso es como en los hospitales que ya te has muerto pero que no vayas así por supuesto porque si no no tienes fundamento no tienes estabilidad claro entonces es como y a veces ves a gente que está súper feliz arriba eufórica y de repente hundida y muchas veces en el mismo día sí 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 en la misma hora en la misma hora y dices a ver no puede ser o sea ¿qué ha pasado ahí? entonces yo creo que eres feliz conforme eres capaz de crear como esa estructura que dices vale y luego claro hay momentos cuando te pasa algo muy triste te muere un ser querido pierdes la felicidad o realmente estás triste pero claro evidentemente estás triste ¿no? vas a pasar por el duelo pero yo creo que el problema también que tenemos ahí es que esas cosas en esa sociedad como que se quieren eliminar es decir alguien lo deja con una pareja de hace que llevaban 200 años se le muere un ser querido y es como pasa el duelo es que es como super importante es que ya se ha pasado un mes y que es lo que necesites yo diría que a grandes rasgos soy feliz pero también soy consciente de que me queda mucho camino por recorrer porque a veces me pillo en situaciones que dices no debería estar no me debería afectar tanto o no debería darle tantas vueltas a esto o dejar que me afectase tanto o tan negativamente entonces bueno sí que creo que poco a poco vas ganando como esa estabilidad pero creo que el camino que queda es grande sí yo lo que decías de lo del duelo por ejemplo yo en alguna etapa de la vida decía bueno pues yo sí me considero feliz pero ahora mismo no estoy alegre no estoy contenta es decir pues un poco como el tema del duelo puedes es tener una base de felicidad puedes estar puedes decir bueno los pilares en los que se fundamenta mi vida están bien pero bueno ahora mismo a nivel emocional quizás no estoy en el mejor momento y luego por ejemplo ahora mismo así a grandes bajos pues en este tiempo sí que me consideraría feliz pero por ejemplo la semana pasada pues ha sido un poco de estrés entonces es lo que decíamos también de la enfermedad que como que te quita la parte de felicidad o sea claro pues yo creo que la felicidad es como un sustrato como una base y una base sobre la que te puedas apoyar o sea no debe estar por arriba o por abajo eso hay que mirarlo a nivel emocional hay que mirar qué está pasando ahí y también claro y hasta qué punto porque también he estado oyendo a gente hablando de inteligencia emocional y tal y algún psicólogo que decía a ver es que eso de que te pasen cosas malas y que no te afecten es que eso no es estar bien decía hasta cierto punto o sea se tomó un ser querido le pasa esto tienes este problema y eres impasible ostras eso tampoco es normal y dices vale entonces dónde está el punto como siempre el equilibrio es complicado pero claro también tiene su sentido yo creo que bueno quizás es vivir la emoción pero ser capaz de seguir un poco adelante o quizás la felicidad sea en vale si ahora sé que estoy mal voy a pararlo todo un poco y voy a seguir para no caer digamos pero sí también esa era una reflexión interesante decir ostras es que si no te afectan las cosas que son claramente negativas pero igual es que tampoco estás funcionando como deberías y ya me desmontó un poco todo dije joder por eso también es tan importante escucharse uno mismo y el autoanálisis y en fin pues pararse y estar con uno mismo y decir vale esta cosa negativa no me está afectando pero por qué no me está afectando que hay más atrás claro o sea no me está afectando porque me pasó hace dos años y estoy muy curtida y estoy muy fuerte en este sentido y puedo tener una estabilidad emocional muy fuerte o no me está afectando porque en el caso de una muerte a esta persona pues en realidad mini funifa a pesar de que fuese fulanita hay veces que puedes decir pueden confluir varios sentimientos puedes decir vale pues yo la quería mucho lo siento mucho pero por otro lado descansa y yo también descanso sí claro ahí se ve súper claro y luego en el caso cristiano pues puede haber más filos todavía es decir bueno pues pues creo que se ha encontrado con Dios o o bueno o quizás la preocupación o incluso también a nivel más negativo la preocupación de decir bueno pues estará en el cielo ¿no? o sea puede haber como varios sentimientos entonces llegando a este punto ¿qué podríamos decir? ¿existe la felicidad plena? o sea ¿se puede ser plenamente feliz? yo creo que por un momento sí y todos los hemos sido yo creo que no me equivoco si digo que todo el mundo ha sido en algún momento plenamente feliz y lo que pasa que tenemos que saber si esos momentos de plenitud cuánto pueden durar ¿no? y cuánto los podemos alargar porque si no ya nos iríamos a la gente esta que está iluminada un éxtasis permanente entonces bueno no sé a ver hay gente que dice que ha alcanzado ese estado y está siempre plenamente feliz pero yo creo que el común de los mortales pues eso yo creo que tenemos que intentar tener como ese sustrato esa base de felicidad y intentar tener los máximos momentos de felicidad plena pero pero bueno yo creo que que no sé es que claro que es cuando uno es plenamente feliz yo creo que es eso acercarnos volviendo al inicio del vídeo a disfrutar de lo que te toca en cada momento lo que pasa que siempre te va a tocar hacer cosas que no son las que quieres o te apetece y afrontarlas de la manera adecuada con la actitud adecuada pues es lo que te puede hacer que que tu vida sea feliz porque no te está siempre preguntando el por qué a mí por qué tengo que hacer esto y por qué no lo haces actúas y ya está como no estar a regañadientes claro ese es el problema hay gente que siempre está como protestando renegando de todo y dices si no quieres realmente no lo hagas porque hay muchas cosas no pero es que lo tengo que hacer no no lo tienes que hacer hay muchas cosas que no las tienes que hacer si no quieres pero si consideras que es positivo dale la vuelta cuéntate la película que te tengas que contar y hazla feliz ya está porque yo que sé no te apetece hacer la comida pues la puedes hacer a regañadientes o decir venga me toca a mí o venga la voy a hacer porque sé que tengo que cocinar para comer mejor ya está te cuentas la película que tú necesitas para hacerlo porque si no directamente no lo hagas y yo creo que es bueno un poco lo que lo que tendríamos que buscar porque siempre habrá una razón porque pasa que si la razón que te cuentas es la negativa pues estamos siempre como tengo que en vez de quiero hacer claro o me quiero comprometer a esto o creo que esto es lo que tengo que hacer porque efectivamente hay muchas cosas que creemos que tenemos que hacer y realmente nadie nos lo está pidiendo es una autoexigencia innecesaria pero hay otras veces que efectivamente pues hacer la comida si en ese día o todas las veces depende de nosotras pues tendrás que hacerlo y tendrás que decir bueno pues yo quiero hacer esto por esto y por esto y por esto me apetezca o no me apetezca claro eso es yo creo que es que es muy importante al final el diálogo que tengamos en la cabeza y que sepamos hacerlo tenerlo de pues de una forma que al final esté coherente yo creo que los pasos son un poco conocerte para saber qué te hace feliz qué no también saber cuáles son tus debilidades y cuáles no pues yo tiendo más a la depresión yo tiendo más a la ansiedad yo tiendo más a las adicciones yo tiendo más al final todos tenemos como tendencias a distintas cosas a ver cuáles son tus debilidades para no caer tanto en ellas o protegerte un poco de ellas exactamente y una vez que te autoconoces tener la actitud adecuada y entender que el progreso es lo que nos mantiene felices yo creo que siempre es eso como tener cosas en mente que te motiven sí los planes nuevos nos motivan y a lo mejor tienes que buscar a gente que le gusta hacer otras cosas pues dar ese paso y poco a poco sentir como que tu vida se va alineando con tu esencia claro porque igual la felicidad plena no está en en ser una super persona sino con más enfocado a las posibilidades que tengo me acepto me quiero así esta pregunta de la felicidad plena me surgía sobre todo porque hay veces que le preguntan a una persona que tal va y le dicen bueno tirando pero como que tirando una persona que yo conozco y digo pero como que tirando pues que tienes como que tirando no pues esto de salud o esto de trabajo son cosas normales o sea que esperas o sea claro porque la felicidad plena no es estar extasiado yo si considero que existe y yo creo que soy plenamente feliz eso no quiere decir que que yo tenga exámenes y me ponga de los nervios que me llame una persona y me cuente un problema y lo pase mal durante tres días y luego lo relativice y diga bueno pues que puedo hacer yo pues lo que puedo hacer yo lo voy a hacer y lo que no puedo hacer pues se siente que voy a hacer no voy a estar yo dejando de comer por una persona que es totalmente libre de hacer lo que quiera claro eso también es otra es otra fuente de infelicidad también el querer cambiar lo que no depende de nosotros y yo creo que eso también lastra a muchas personas sobre todo si caemos en el rol este de superhéroes y y es que eso nos puede robar también la felicidad claro porque no llegas nunca claro es que no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar es imposible lo que pasa que creemos que sí yo que sé nos empeñamos parejas que no es que quiero que deje de fumar no va a dejar de fumar o sea es muy difícil dejar de fumar o lo habláis y está súper concienciado y realmente quiere pero en todo caso si quiere dejar de fumar es la otra persona no vas a dejar tú de fumar por ella o por él por un ejemplo tonto pero se oye muchas veces y o sea no vas a cambiar a otra persona desde lo que hagas o sea cambiar de hábitos es muy difícil y tiene que hacerte la propia persona y aún así le costará incluso muchas veces pues en el plano personal también en mi caso por la dirección espiritual tú sabes que quieres cambiar esto la otra persona te dice cómo tienes que hacerlo pero hasta que a ti no se te enciende el chip no hay manera total y da igual las veces que te lo digan y cómo te lo digan hasta que no hay un punto que digas sí porque muchas cosas las entendemos intelectualmente pero luego no las asumimos esto es como si se te muere un abuelo una abuela con 100 años tú entiendes que tocaba pero eso no te alivia ya entonces sí lo entiendes pero vale a nivel racional pero a nivel emocional va por otro lado eso es así que bueno tendremos que salir trabajando y ser felices sí sí pero ya me ha gustado el punto ese de que tenemos que mirar las capacidades que tenemos y de dónde qué material tenemos para la felicidad o sea no poner la felicidad en que todo me vaya de lujo porque todo el mundo tiene problemas a nivel familiar a nivel de círculo cercano a nivel de trabajo a nivel económico a todo el mundo todo el mundo seguro que considera que le podría ir mejor aunque tenga millones a nivel de ocio creo que las dos cosas ni sentir que todo te tenga que ir bien ni que te dé igual todo porque entonces tampoco te estás implicando en la vida entonces es pues eso mantener un estado de felicidad pero viviendo las emociones que tocan que por otro lado las emociones pues son pasajeras el sentimiento es el que es más largo pero o sea es que es normal tener emociones todo el tiempo otra cosa es lo que hagas tú con ellas eso es eso es una cosa es que a mí pues hay veces que te da un bajón que no sabes por qué pues tú puedes decidir si te vas a dar un paseo si te pones a escribir o si te apagas las luces te metes en la cama y dices pues aquí me la hacen todas mañana será tu día y como no se me ha pasado pues no salgo en tres días en la cama sí también es importante eso cuando hablamos de felicidad y momentos malos como que no entrar en bucle yo creo no entrar en círculos viciosos es decir estás mal un día no pasa nada estás mal una semana entera si pasa entonces habrá que cambiar cosas ¿no? porque vas vas como para abajo o sea está bien está bien bajar dos escalones de repente y decir uy ¿dónde estoy? pero ese dejarte llevar como acabas en el estétano a ver quién levanta eso sí yo creo que hay que normalizar el estar mal hay que normalizar que cuando nos pasen cosas malas tenemos que pasar por ese duelo por ese trance pero tampoco podemos o sea yo creo que cuando sentimos que algo negativo el vídeo es de la felicidad ahora estamos en lo contrario bueno me lo ando cara de la moneda cuando estamos mal que ese malestar no cambie nuestra personalidad por ejemplo si hay una persona que es alegre o que es divertida o que es muy activa tú te puede pasar algo y cambiar pero que no llegue hasta el punto de cambiar tu naturaleza tu forma de ser que no cambie tu forma de ser porque joder si te gustaba hacer cosas vale pues estar dos días sin hacer nada pero luego tu naturaleza es hacer cosas yo creo que cuando se cambia eso lo que es tu forma de ser es cuando ya tienes que decir joder es que hago pero tengo que hacer algo tengo que poner las pilas no sé si será ir al psicólogo si será obligarme a hacer cosas o qué pero tengo que hacer algo porque esto ya está cambiando mi forma de ser no es ya solo que esté triste no dejar que las emociones nos cambien hasta ese punto en todo este tema de la felicidad y de la felicidad plena la felicidad verdadera que es a lo que yo quería llevar sobre todo el vídeo alguna persona me avisó por así decirlo en redes sociales de que es un sentimiento la felicidad y que no se puede ser feliz todos los días tú como lo verías eso bueno pues eso yo creo que posiblemente está confundiendo un tema con otro el tema de estar todo el rato happy flower con el hecho de tener esa felicidad plena que es como una cosa mucho más tranquila mucho más serena y mucho más de de estar a gusto en el sitio en el que estás que es un poco yo creo que de las primeras conversaciones que tuvimos te decía eso que la sensación que he dado y que te arrastra un poco de la sociedad es como siempre tener esa sensación de que te estás perdiendo algo entonces ahí es muy difícil ser feliz porque claro si siempre te estás perdiendo algo mejor y tú tienes la sensación de que estoy aquí pero podría estar en no sé dónde o estoy en este trabajo pero podría estar en este otro siempre hay un plan alternativo una opción alternativa que tienes en la cabeza que es mejor porque ves en redes sociales otras vidas porque ves no sé qué entonces claro desde ahí es muy difícil ser feliz sin embargo si tú estás en el momento presente y valoras lo que tienes y estás contento en esta situación no sientes que te estás perdiendo algo ahí la felicidad plena puede ser algo mucho más constante aunque no siempre sea algo pletórico pero es que yo estoy pensando por ejemplo dar un paseo por la naturaleza tú no estás en modo happy flower no pero estás estupendamente oye vamos a mí la naturaleza me encanta entonces claro hablamos de de la felicidad pero qué es felicidad y qué no claro yo estoy de acuerdo contigo la felicidad es como más más suave o sea estar pletórico puedes estar en momentos igual en dos o tres días seguidos porque tienes una cosa concreta que te da esa esa alegría desbordante pero es que incluso a nivel biológico o sea no podemos estar pletóricos todos los días eso es un consumo de energía es muy cansado no se puede no se puede yo creo que tenemos que entender que es la y muchas veces cuando hablamos de esas personas que quizás estén en un momento de muchos altibajos es eso es como la felicidad más pletórica y luego bajas porque ahí no te puedes mantener sin embargo esa serenidad y bueno a mí es lo que me da envidia bueno sin comillas lo que me da envidia cuando ves una persona súper feliz y está súper tranquila y siempre parece que está en el sitio en el que tiene que estar y siempre dices joder es que está en un sitio que yo quiero estar bueno no sé qué conclusión llegas tú después de esta charla en base a la felicidad yo llegaría con que la felicidad plena es posible pero que no debemos de imaginarla como un circo estrella cinco estrellas desbordante sino una felicidad serena apoyada en lo que en nuestras propias posibilidades porque hay muchas personas que entre comillas pueden tener menos posibilidades que nosotros pero las habitan plenamente y es que son súper felices igual más que nosotros entonces pues como una sensación de base en la que puede haber emociones para arriba y para abajo pero dentro de unos límites y dentro de una de una fundamentación y bueno que que quizás tenga que ver mucho con que los pilares en los que sustenta nuestra vida que puede ser pues yo que sé pues la familia el trabajo la religión la vida monástica la vocación el propósito vital esté correcto y esté lleno y bueno pues yo me quedaría con eso más o menos sí y luego quizás también pues cosas que que la gente sepa qué cosas puede hacer para estar feliz es decir en un momento de bajón decir pues ahí me viene bien salir a pasear o ahí me viene bien leer este tipo de cosas o ahí me viene bien ir al cine y que sirva un poco no es como algo de que genere dependencia sino como tener ahí nuestras cositas de decir pues yo sé que esto me sirve para cuando estoy mal y al revés cosas que tú sabes que si las mantienes en el día a día pues te ayudan a estar bien y a no caer y a mantenernos en ese estado que en el momento en el que vengan complicaciones que ya tenemos que asumir que van a llegar pues que no te desbordes porque has estado trabajando siempre en esa línea y cosas externas e internas es decir para según qué casos por mucho que te guste ir al cine ir al cine no arreglen las cosas sí que es verdad que te puede suponer te puede ayudar a decir venga voy a revalorizarlo voy a pasar de página voy a encargarme un poquito a cuidarme y tal pero bueno también hay que trabajarlo a nivel interno de decir bueno sí yo creo que las cosas externas son como que te inspiran a nivel interno igual que un paso de la naturaleza no va a arreglar tu problema pero te va a ayudar a ti a entrar un poco en ese estado entonces a la gente que le guste el cine pues me imagino que les pasará lo mismo igual les inspira el personaje o lo otro o como que resetean claro sí yo creo que eso es importante y es que al final volvemos a lo mismo es que todo es conocerse o sea yo creo que para ser feliz lo que necesitamos es conocernos a nosotros mismos yo creo que es imprescindible gracias gracias